Expertos en seguridad coinciden en que la alianza está encaminada del lado de los Zambada y no de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. En un video subido a redes sociales, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, dice claramente, aunque tenga que trabajarle a uno de los señores de la frontera, de los señores de Sinaloa, no los voy a dejar entrar, culeros coma. Aseguran que ya existe una alianza entre Ismael El Mayo Zambada y El Marro, los hijos de Joaquín Guzmán Loera no entrarían en esta alianza. Solo Zambada y su gente. ¿Tú qué opinas? Los mismos expertos en materia de seguridad, afirman que no solo ven muy posible esta alianza entre carteles, sino que ya hay registro de acercamiento entre ambas organizaciones criminales. Ricardo Ravelo, periodista especializado en narcotráfico, aseguró que el clan de Ismael El Mayo Zambada, cerró filas con El Marro, y la alianza ya existe. De esta manera van a tratar de parar en Guanajuato a Nemesio o ceguera Cervantes El Mencho, líder del CJNG, explicó. Javier Oliva, investigador de la UNAM y especialista en el tema de seguridad, coincide que hay información verificada sobre que la alianza ya está. Se presume que ya hay operadores de Zambada operando en Guanajuato, por lo que la violencia se puede recrudecer contra el CJNG. Más información en el blog del narco.com